Y tenemos a nuestro entrevistado que hoy nos va también a ilustrar un poco, fue uno su agrupación, fue uno de los que sacó un comunicado a raíz de estos precios en el cual vos recién hiciste un exhaustivo examen de ellos. Ricardo Morato es el vocal titular de la Comisión Directiva de River, primero River, uno de los tres integrantes de la minoría por River. Ricardo Roberto Alonso te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bueno Ricardo, recién mi compañero y amigo Daniel Galazos hizo un reflejo muy exhaustivo de algo que ustedes sacaron en un comunicado sobre los precios de los abonos para la temporada junio 2021 y 2022. ¿Cuál es la reflexión de ustedes, de la agrupación de ustedes y vos siendo miembro de la Comisión Directiva? Mirá, yo soy un miembro, lo expresaste muy bien, yo soy miembro de la Comisión Directiva por el Espacio Primero River, que preside Antonio Caceli, y somos tres, sobre un total de 25, y mirá, nosotros nos caracterizamos por apoyar lo que está bien y criticar lo que está mal, aunque parezca una verdad de pedo brujo, pero es lo que hacemos, no deja de ser una verdad. La cuestión es que en el tema económico River no se viene manejando bien, y no es de ahora, hace muchos años que River se maneja mal desde el punto de vista económico, y nosotros lo venimos señalando año tras año, y además venimos diciendo que esa mala gestión económica tiende a cargar las tintas sobre el socio, es decir, cómo se trata de disimular y de paliar esa administración o esa gestión que nosotros entendemos que no es la correcta, y bueno, cargando las tintas sobre el socio, entonces permanentemente se le aumenta la cuota, se le aumentan los aranceles, y se le aumenta el precio de la entrada a la cancha, o sea, la entrada, los abonos, se nominan los abonos esa entrada a la cancha, hoy no es como antes que uno sacaba las entradas en la puerta de la cancha, sino que se prevenden, después por supuesto que queda un remanente, pero se prevenden con la idea de llenar la cancha con esa preventa. Bueno, la cuestión es que en esta ocasión vemos que el promedio de aumento de los abonos oriza el 130%, que un porcentaje quizá excede cualquier parámetro en el que uno separe, excede la inflación, excede el salario real, y excede hasta el valor del dólar, o sea, si lo tomamos en dólares, los abonos se están aumentando en dólares. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? En el contexto actual, en el contexto de un país que viene de una pandemia, en el contexto de las personas que perdió el trabajo, el que tuvo que cerrar su local, el que vio perder su empresa, en ese contexto esta diligencia no tiene mejor idea que meter un tarifazo impresionante que repercute, no puedo decir, decir que repercute sobre eso, si es una verdad, pero brucho, pero que lo que va a provocar es que muchísimas familias no puedan ir más a la cancha. Directamente, porque si uno suma el valor de tener que ser socio más el valor del abono, bueno, directamente una familia tipo va a tener que dejar de ir a la cancha, va a tener que optar por dejar de lado alguna de estas cosas, la posibilidad de ir a la cancha, o directamente borrarse de los otros, porque va a ser imposible poder afrontar esto. Estimado Ricardo, Daniel Galazzo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Yo hice un calculito acá, me puse a hacer un estudio, no, digo, me puse a hacer un estudio ayer, que lo di al aire recién, yo creo que estamos transitando más allá de nuestro club, como socio yo no estoy muy dolido con esta medida, pero creo que estamos transitando un camino peligroso, que es el fútbol para ricos. Hoy, digamos, un socio como nosotros tiene que dotarse de, entre el abono mensual, de la televisión, para verlo de visitante, porque se supone que uno va, pero nos cuesta, en mi caso, la cuota social, 1.600, son 19.200 pesos al año, 9.600 en cuestión de, por abono mensual televisivo, más el abono de 10.000 pesos donde yo voy, que ahora está atasado así, estamos hablando de disponer de 39.000 mangos por mes, a lo cual hay que sumarle el PAN de la Copa Libertadores si lo querés ver, ¿no? Con lo cual me parece que estamos transitando un camino peligroso, ¿no? Mirá, yo te lo voy a decir, yo entiendo que hay una idea de un club para pocos que paguen mucho. Nosotros, para mí, nosotros queremos ampliar más trabajo social y que la gente pague menos y tener más socios. Y me parece que acá la política es otra. La política es que haya pocos socios que paguen mucho. La cuenta que vos estás sacando es por una persona. Imaginate un padre de familia que quiere ir con un hijo a la cancha y no hablemos de vivir con dos. No estamos hablando de los sectores más populares. Estamos hablando ya de los sectores de clase media. Entonces, se le está quitando a la gente la posibilidad de ir a la cancha. Sin tener en cuenta que el fútbol es un deporte, una manifestación social a la que adhieren fundamentalmente los sectores populares. Entonces, me parece que ese es un poco lo que vos señalabas, me parece muy atinado. Hay una visión absolutamente elitista. Cuando nosotros planteamos los aumentos de cuotas en la Comisión Directiva, nos decían que River es más barato que Jeva. Nos componen con Jeva. Sí, sí. Pero, lamentablemente decirles que Jeva es para pocos. O sea, Jeva es un club de élite. No tengo nada contra Jeva. Pero digo, tiene que ser la comparación nuestra. La comparación nuestra tiene que ser con los clubes de fútbol y con la enorme masa de hinchas que nosotros tenemos a lo largo y ancho del país y la enorme masa de hinchas que tenemos en todo el mundo. Entonces, a ese es el público que nosotros nos tenemos que dirigir y ese es el segmento sobre el que tenemos que nosotros operar, digamos. Es nuestro público. Ese es nuestro público. Y nosotros lo que vemos, lo que señalabas muy bien vos, Daniel, que hay una actitud de ir hacia un segmento muy alto que va a ser el único que va a poder ir a la cancha y disfrutar de todas aquellas ofertas que tiene el club, ¿no? Te lo resumo en otro número. Bueno, lo sabrás mejor que yo. Si tomás la variación del IPC, del índice de precios al consumidor, enero, enero 21, es el 38,5. Si tomás el rubro dentro de la canasta, que es ocio y cultura, que es donde se agregarían los gastos, por decirlo de alguna manera, de ser socio un club, es 47,8. Y si tomás el salario mínimo, la variación entre marzo del 19, que es cuando se pagó el último abono, y enero y diciembre del 20, el salario mínimo porcentualmente, y en forma positiva, y se incrementó en 73,6. Compará, 38,5, 47,8 o 73,6, con incremento, que según la ubicación para lo proyectado, para este abono, oscila entre el 31 y el 142%, el despropósito ya es total. Pero te pido un favor, tomá el dólar. No, tomá el dólar, tenés razón, me olvidé de esa variante. Tomá el dólar, aumentó en dólares. Es una, a ver, digo, es un despropósito tan gigante que aumentó en dólares. Ahora, la pregunta que cabe formularse es, la economía del club, con esta política, porque esto no es la obra, ¿eh? Viene año tras año. ¿Mejoró? No, empeoró. La economía del club empeoró. Y, pruebas al canto, pueden leer los balances. Cada balance que viene, es uno peor que el otro. Año tras año, la economía del club se deteriora, año tras año, el patrimonio del club disminuce, año tras año, vendemos jugadores muy por debajo de su valor. Entonces, digo, si esta política, además de ser una política restrictiva, una política que apunta solamente a que puedan venir al club, que puedan ir a la cancha los sectores altos, además de todo, genera deterioro económico. Entonces, lo que me parece que hay que empezar a pensar es que tenemos que ir por una política distinta. El presidente dice, si quieren un equipo competitivo, tienen que pagar. Para un poquito. Los únicos recursos que tienen arriba no son los que provienen de los abonos, ni de la venta, ni de la costa social. Claro, dice, estos son los principales ingresos. Son los principales ingresos porque la gestión del marketing no está bien administrada. Porque si nosotros tuviéramos el esponsoreo que deberíamos tener, si nosotros pusiéramos a River en el plan internacional, si nosotros pudiéramos tener ingresos de sponsor en dólares, la cosa cambiaría muchísimo. Si nosotros tuviéramos un millón de socios, la cosa cambiaría muchísimo. Y no me digan que no podemos tener un millón de socios. Podemos tener un millón de socios si nos vamos a una política inteligente y expandimos a River a lo largo y a lo largo del territorio nacional y vamos a las filiales y hacemos que las filiales protagonicen y cada vez que juega River en el interior hacemos que los hinchas de River que viven en esta zona fueran y a la cancha sin pagar e incentivamos para que nosotros fidelicemos a los hinchas que tienen River en todo el país y que son mucho más que 80.000. Muchísimos más. Entonces, me parece que lo que falta es gestión. Me parece que lo que falta es visión de futuro y me parece que lo que falta es visión estratégica. Ricardo, vos vecina hablaste de las filiales. Nosotros en nuestro programa tenemos un espacio que dedicamos no siempre, pero dedicamos a las filiales y realmente todas las filiales han coincidido en que durante este periodo de este gobierno que está en este momento dirigiendo River las filiales han tenido muy poco contacto han tenido muy poco apoyo y hace unos programas atrás sacamos a alguien que vos debes conocer muy bien que es el Daniel Kipper y él nos decía de cómo potenciar esas filiales haciendo ahí el espacio para que no solamente aprueben sino que tengan un espacio físico inclusive para buscar jugadores en las filiales del interior y darle también a la masa societaria diferentes disciplinas. ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes sobre eso? No, no, pero nosotros queremos justamente lo que yo te estaba señalando recién nosotros queremos que River se tiene que expandir a lo largo y ancho del país nosotros tenemos que potenciar el trabajo de las filiales probablemente determinando un espacio físico y tratando de captar la mayor cantidad de votos de socios de socios y simpatizantes que tenemos en cada una de esas zonas tratando de tener una política no tratando, no implementando una política inteligente que haga que esa gente se pueda asociar para que esa gente se asocia vos le tenés que dar algo le tenés que dar servicio le tenés que dar la posibilidad de que puedan ir a ver a River de hecho de hecho el año pasado no se vendieron todos los abonos o sea que hay espacio disponible en la cancha para determinar por ejemplo todo un espacio para que la gente del interior pueda venir al menos una vez al año a ver a River a la cancha de River y eso para la gente del interior es muy importante y eso lo podríamos hacer es decir tenemos un montón de cosas para hacer si vemos un River grande y si no nos vemos un River chiquito acotado solamente a las 20 cuadras a la redonda y pensando solamente en el público que tiene alto poder adquisitivo y además te queda una cosa más con estos abonos que es algo para señalar que la gente que está comprando el abono no tiene certeza de que primero no tiene certeza de que pueda la gente ir a la cancha porque todavía no se definió y segundo es muy probable que se empiece a poder ir a la cancha va a haber aforo y muy probablemente la aforo sea del 30% o sea que la persona que se ha candidato ahora muy probablemente va a poder ir a la cancha una vez cada tres partidos o sea que en vez de estar en su casa pagando el triple no sé si se entiende al pagar un abono no va a poder ir todos los partidos porque las autoridades sanitarias no lo van a permitir obviamente por la situación que estamos viviendo una vez cada tres o cada dos partidos por lo tanto el abono está saliendo dos veces o tres veces más caro no sé si sentirme lo que estoy diciendo está clarísimo yo lo dije al empezar el programa esto marca la incertidumbre primero no sabemos cuál va a ser la decisión de la autoridad sanitaria y si la autoridad sanitaria en concordancia con la autoridad deportiva que en este caso la acuerdan cuál va a ser el aforo yo lo planteé justamente lo que vos estás diciendo lo planteé en el introito del programa yo hice el calculito de los ingresos que el club va a tener si se vende el 80% de los abonos yo no creo que se venda el 100% sobre todo partiendo de la base de la situación de la cual venimos que la pandemia afectó el empleo la actividad económica huelga esto decirlo pero calculé con un 80% teniendo en cuenta la capacidad de cada sector y el precio unitario estamos hablando de un ingreso de casi 1.100 millones de pesos esto implica casi 12 millones de dólares y no es el único esto hay que agregarle también el tema del esponsereo y demás y me remite otra cosa ¿cómo se ha invertido la cosa? porque el club alguna vez como tantos otros clubes le pedí el anticipo a la televisión ahora se le está pidiendo a los socios claro exactamente de lo que acaba de decir le estamos pidiendo eso le están pidiendo los socios que paguen por algo que no saben si van a poder por un servicio que no sabe el club si lo va a poder prestar y no sabe si lo puede prestar en un ciento por ciento pero justamente lo que nosotros planteamos en lo que te quiero decir yo creo que River recibe mucho menos lo que era recibir por esponsoreo mira vos pensás lo siguiente River jugó la final más importante de la historia del fútbol argentino en Madrid sin esponsor y cuando vino estuvo 6 meses sin esponsor y el esponsor actual le está pagando menos que el esponsor anterior en dólares el esponsor actual en dólares en dólares paga menos que el esponsor anterior y el esponsor actual es un esponsor que le está esponsoreando en una camiseta que ya vino en dos copas libertadores que le hicieron ganar el partido más importante de la historia del club argentino fíjense nosotros no hacemos giras internacionales no vamos a explotar el mercado del sudeste asiático que hoy es el mercado emergente del fútbol fuimos a Japón volvimos a Japón hicimos una gesta impresionante con 40.000 personas y después no volvimos nunca más a Japón entonces es muy difícil de esa manera si vos tenés un esponsor que te paga a menos que el esponsor anterior cuando tuviste éxito deportivo si tenés no aprovecharse el mercado de gente hoy que es siniestro asiático para vender la marca River e instalarla en esos lugares y bueno te va a costar un poco conseguir obviamente ¿a dónde vas a recurrir? y vas a recurrir al socio al bolsillo del socio pero el bolsillo del socio se agota o sea no es un bolsillo de payaso y la gente nada más este es lo que nosotros venimos viendo y esto es lo que nosotros venimos adquiriendo ya desde hace mucho pero ahora hizo eclosión e hizo eclosión con esta locura porque nosotros lo veo con una locura y esperemos que haya un chamón a la reflexión que haya no sé que se retrotraiga a los valores anteriores realmente realmente me parece que es una medida generada ¿no? por desigual Ricardo te cambia un poquito ¿cuánto influye lo deportivo lo futbolístico en un año electoral en la masa societaria? porque y a nosotros si te escucho no nosotros queremos que Rupert van en todos los partidos nosotros hemos expresado muchísimas veces que lo que nosotros estamos observando es una asimetría entre lo que es el manejo de fútbol que tiene sí una persona de alto nivel una persona que cuestiona a las mismas a la vista que digamos que es un profesional de primera venga de lo que es Marcelo Gazzardo y vemos que todo lo demás no está manejado de la misma manera que se maneja el fútbol sería el resto de la administración del club es toda la altura de lo que se maneja el fútbol nosotros queremos que el socio es inteligente y vamos a seguir gritando los goles de River vamos a ver que River gane la Copa Libertadores y si podemos ganar la Copa Intercontinental nosotros hemos señalado en reiteradísimas ocasiones que nuestro candidato al director técnico es Marcelo Gazzardo lo ha dicho Antonio Gazzardo muchísimas veces es más Antonio Gazzardo fue el primero en hablar de Gallardo como Felipe Río cuando nadie lo decía de manera tal que en ese sentido nosotros pretendemos que el primer equipo de fútbol siga ganando pero también pretendemos que las demás disciplinas deportivas estén a la altura cosa que no ocurre vemos lo que pasa en el futsal vemos lamentablemente lo que pasó en la final del fútbol femenino de las chicas hacen un esfuerzo enorme pero es más que obvio que sin número de deportes no estamos a la altura no podemos perdimos la localidad en Humboldt no se puede jugar al básquet por el deterioro terrible que tiene la infraestructura del estadio lo vemos que en todas las disciplinas retrocedemos permanentemente nosotros queremos la grandeza de River en todo y queremos que el club tenga las mejores instalaciones y queremos que el River se expanda por el territorio nacional tal cual lo hiciste vos antes pero nosotros queremos que River siga ganando todo y obviamente somos antes de nada pinchas de River y vamos a seguir quitando goles y vamos a seguir sufriendo y siempre va a ser así y sea el año que sea y vamos a pegar al socio entendemos que el socio es inteligente y que el socio sabe ver las cosas y estamos muy confiados para la elección porque vamos a tener protestas muy claras como las que te estoy haciendo ¿no? es donde va a potenciar el responsable vamos a potenciar la cantidad de socios tomando una cuenta mucho más accesible y vamos a instalar a River en cuenta con algo tenés que pensar que forma parte de nuestro espacio de Aristos Seguer que es una figura internacional que fue campeón del mundo campeón de Champions un hombre respetadísimo bueno esa persona forma parte de nuestro espacio y va a ser nuestro manager en la elección anterior y va a acompañarnos seguramente en un lugar preponderante en la elección que viene ¿no? Yo coincido contigo Ricardo vengo diciéndolo hace mucho tiempo que el tema marketing de River la marca River hace años que yo creo que nunca estuvo bien no estuvo potenciada como tendría que haberlo estado pero a la vez veo que como contrapartida contrapartida negativa en este caso quiero pedirte tu opinión el club y esta directiva ha gerenciado muchas áreas con un resultado digamos poco óptimo ¿no? Ya esa es otra de las cosas nosotros estamos a favor de muchas muchas áreas pero así que River tiene que tener un manejo profesional pero acá se llenó diferentes que ganan sueldos altísimos y después vemos que los resultados no están en altura como de recién señalabó ¿no? En el tema marketing corremos muy de atrás y estamos muy lejos a mi juicio muy muy lejos de todo lo que River puede dar y vemos que también pasamos en muchas en muchas otras áreas donde insisto han puesto gerentes que ganan muy buenos sueldos probablemente sueldos que pagan empresas de primera línea pero no no vemos los resultados no negamos que en muchas en muchas temas tiene que haber profesionalismo pero la conducción y la visión estratégica la tenemos que poner los socios los representantes de los socios y aquellos a los negocios de River ¿no? A mí me parece que esta va a ser una elección muy interesante porque me parece que va a crear van a crear las propuestas muy bien expuestas y nosotros vamos a a poder separar la paja del trigo y cuando digo separar la paja del trigo lo que vamos a poder ver el resultado del primer equipo de fútbol por un lado y las cosas que están pasando por el otro que hoy en día las paga el socio y vemos que tienen que ver con esto y este es el rechazo enorme mira lo que yo estoy lindo con el tema del aumento de esta cuota es parecido parecido a cuando quisieron trasladar el monumental estoy viendo un rechazo muy parecido cuando se quiso trasladar el monumental que esa era una política de oficialismo claramente que nosotros salimos en todos los momentos con absoluta claridad a señalar que nos oponíamos y fuimos creo que los únicos los primeros que dijimos que nos oponíamos terminantemente al traslado del monumental que no queríamos ni un previsito ni nada que se les parezca y que eso no debiera formar parte de la agenda fuimos los primeros y eso posibilitó que hubo una reacción del socio y del hincha que impidió que esto se pueda llevar a cabo ahora se está viendo una reacción parecida y eso de los que hablan es de la madurez del socio de la madurez del hincha y además de decir mirá yo esto no lo puedo pagar y hay un tema más que el socio no quiere resignar no quiere dejar de ser socio entonces con eso se especula mucho van a seguir pagando van a seguir pagando porque ser socio de River que en este caso es identitario la gente cree que cree no es parte de su identidad y no quiere resignarse y por eso vemos que la gente reacciona y ahí te puedo asegurar que hay una reacción muy muy grande en torno a este tema Ricardo ya estamos llegando al final del programa simplemente agradecerte y como te decía antes es un año político y vamos a seguir con esta charla porque tenés muchas más cosas para contar y para decirle al socio de River y desde ya te agradecemos y te invitamos para otra ocasión para seguir charlando tanto vos o tus compañeros de del primero River para que en estos micrófonos puedan expresar todo lo que quieren ustedes este darle a River de mi parte te saludo y te agradezco muchísimo la atención y estamos al aula en cualquier momento abrazo grande para todos te agradezco que no tenemos muchos canales para hacer abrir nuestra voz así que muchísimas gracias y que tengan todos una muy buena tarde gracias abrazo grande Ricardo gracias abrazo gracias